A menos de un mes de establecer el récord anterior, el Canal de Panamá recibió este miércoles el tránsito del portacontenedor OOCL France, convirtiéndose así en el buque de mayor capacidad en transitar las nuevas exclusas desde su apertura en junio del año pasado. Al ser su primer tránsito por la vía interoceánica, el Canal de Panamá entregó al OOCL France el Green Connection Award, que reconoce a los buques que cumplen con estándares de eficiencia ambiental. Al utilizar la ruta del Canal de Panamá, este buque reduce entre 5.000 a 26.000 toneladas de CO2 en comparación con las rutas convencionales que existían antes del canal ampliado. Este buque transporta 13.926 contenedores y tuvo que pagar más de un millón de dólares solo en viaje.